Puras canciones bien fáciles para que las puedas marcar con tu hermoso cuerpo Y muchas tenemos bastante de ese hermoso cuerpo, ¿verdad? Mira, como sobra No sobra Por eso hay que aprovecharlo Y ahorita que tiene usted ese techo ¡Mira de Carly! ¡A tuve salido de al lado! ¿La ves? ¡No me abandones que hay un hijo! ¡Yo por quererte! ¡Por amarte y por desearte! ¡Yo por quererte! ¡Yo por quererte! ¡Por amarte y por desearte! ¡Yo por quererte! ¡Yo me abandona la vida! ¡Yo me abandona la vida! ¡Yo te juro que creo que te juro que te deseo! ¡Ay! ¡Venga de nuevo! ¡Sí! Sube, sube, sube ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Los la pasas! ¡Los la pasas! ¡Ey! ¡Los la pasas! ¡Sí! ¡Ey! ¡Señorito! ¡Los la pasas! ¡Los la pasas! ¡Ey! ¡Uf! ¡Minister才 curent eingā! ¡Pierna! ¡Saludos a Patreon-rococú! Canta con Lilia